Buenos días, amigo Lion, ¿cómo vas? Buenos días, bueno, muchas gracias, la verdad que súper feliz por la entrevista y nada, aquí representando a Venezuela desde Chile, ¿qué estamos? Así es. Cuéntame, en principio, Lion, ¿qué tiempo tienes por allá, por esos lados? Mira, tengo aproximadamente cuatro años y medio dándole al principio, tú sabes, como todo emigrante no ha sido fácil, o no fue fácil. Sí, incluso tuve como que la sospecha de regresarme a Venezuela. Ah, ¿sí? En medio de pandemia aparece una productora que se llama Iguala Producciones que me firma en plena pandemia, sin pronóstico de eventos, sin pronóstico de show, solamente me firman por la imagen de Lion, la voz, en Chile. Entonces, como que creyeron en el proyecto a mitad de pandemia, como que yo dije, bueno, van a firmar ahorita, vamos a ver qué pasa. Mira, la verdad que ha sido una explosión, hemos estado sonando full en radio, incluso estuvimos en diciembre pasado con dos artistas venezolanos, uno se llama Neutro y Soto, estuvimos con Silvio Estredangón, Alex y Fío. Este año ha sido una locura, Sergio, la verdad que me he quedado impresionado, ya llevo cuatro mojitas arenas, estuvimos en febrero con Face y BL, que son los artistas colombianos, estuvimos hace poquito, mes y medio, con Cristian Nodal, hace 15 días estuvimos con Tito el Bambino, Tony Gale, ha sido un... Mira, te voy a pedir que me comentan aquí que se escucha un poco lejos tu voz, quizás puedes alzar un poco la voz o de pronto, no sé, que podemos acercar. No, 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 no. Ah, que los tienes puestos. Ok, quítatelos mejor, sí, va a sonar mejor. Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Gracias, gracias, se escucha mucho mejor. Ahora sí. Sí, eso, vamos a quitar un ratito los comentarios y luego los volvemos a poner para que podamos hablar un poco más. Ok. Entonces, hay una excelente oportunidad para la música urbana venezolana. Yo quiero hablar un poquito acerca de esto, de la música urbana. Tú sabes que tiene sus seguidores, que son muchos, en todo el mundo, pero también tiene sus detractores. Hay gente que dice, no, que eso no es música, que eso es justamente la anti-música. ¿Qué dice el Ayo cuando oye estos comentarios? Es que la verdad es como que tienen que identificarse con la música que hace uno. El reggaetón venezolano es distinto. Yo vengo haciendo historias, vengo calcando cosas que le pasan a la vida cotidiana de todos los seres humanos, venezolanos más que todo. Siempre estoy recalcando lo que puede pasar en el amor, lo que puede pasar en la calle, en el día a día de uno. Entonces, nunca hago que fumen, de que... O sea, mis músicas son historias. Mis músicas son historias de amor, historias de desamor. No de lo que dicen esas otras historias que hablan de otros temas muy particulares, que son los que pegan, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces tú dices, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que estoy haciendo historias y no estoy haciendo lo que está pegado ahorita? Entonces, nada, a mí me ha funcionado. Incluso aquí en Chile, soy como que el único venezolano que está ahorita sonando el radio y cosas así, incluso abriendo conciertos grandes. Y la verdad es que esa magia no ha funcionado. Hacer música puntual, que hable de amor, que no hable nada de aquello, porque la verdad es como que... Sí, sí, te entiendo perfectamente, porque justamente muchas personas lo que a muchos no les gusta es que se habla de una manera muy particular, sobre todo de esas relaciones de pareja, donde habla un poco más allá y dice cosas que a veces ni a la gente no le agrada. Y, ojo, es comprensible. Además, estamos, digamos, los músicos están allí para cualquier tipo de gusto, ¿no? El que quiere escuchar una cosa, la escucha. El que quiere escuchar otra, la escucha. Y para eso está. Y, bueno, tú has tenido la oportunidad, como bien comentabas, de estar presente en conciertos, en grandes conciertos en Chile. ¿A qué crees tú que se deba esto? Que se te haya dado esa oportunidad, a pesar de no ser un artista total y absolutamente reconocido en el país. Mira, fíjate que hay mucha gente que dice que ha sido suerte, porque la productora que me firma, ellos hacen muchos eventos aquí en Chile, incluso tienen los contactos. Yo digo que ha sido constancia, porque yo tengo más de 12 años trabajando desde Venezuela. Estuve postulado muchas veces a premios Pexy Music, pero en Venezuela no reconocieron el trabajo. Entonces se me hizo difícil por la situación país, que ya tú sabes, obviamente, todo lo que pasó. Tuve que mirar, estuve trabajando en Colombia, toqué varias puertas al papá de J Balvin, trabajé con él varios meses. Nada, vine a Chile por dos fechitas de discoteca, y terminé quedándome. Terminé quedándome, ahí me metí como en un brollo de una discoteca con varios venezolanos. No me fue muy bien. Y nada, terminé quedándome haciendo Uber acá en Chile, trabajé de libris, empecé en bicicleta. Imagínate, empecé en bicicleta, le di, le di, me compré una motico, le seguí dando en moto, y nada, bueno, pasó la magia de lo que pasó en la pandemia. Me firman, y bueno, aquí estamos, trabajando la música, representando, dando a conocer que los buenos somos más. En cada talima que me presento, digo, soy venezolano, saco la bandera, o sea, represento totalmente Venezuela, soy de Guarenas, y bueno, ya tú sabes cómo es. O sea, que te sientes orgulloso, pues, de ello, ¿no? Súper, súper, súper orgulloso. Siempre doy el mensaje que reggaetón no es todo lo que piensan, yo hago historias, o sea, la gente cuando hago los shows se identifica porque saben que no es lo mismo que están escuchando. Incluso yo soy, en estos días cuando tuve el concierto con Tito Lombino, hablé con él. Obviamente, le mostré algo de lo mío, y me dice lo mismo, me dice que, oye, tú cantas parecido a lo que yo hago, porque tú te pones a escuchar temas, Tito Lombino son historias. Entonces, es como que, esa es la línea que estamos manejando. No, y que bueno, entiendo perfectamente, es esta nueva música, bueno, no es nueva, pero quiero decir, es la música que se está escuchando, lo que escuchan las nuevas generaciones, y bueno, de alguna forma llegarle a ese público que está buscando ávido también de algún tipo de música. Lo sé porque tengo un hijo que es fanático de reggaetón, y no hay manera, no hay manera, Lion, de que yo le digo, pana, escucha, ábrete a otra música. No hay manera, no hay manera, pero bueno, cada quien con su estilo, y eso hay que respetarlo. Ayer, Antía, recibí la noticia que voy a estar abriendo el concierto a Don Omar, aquí en Chile. El concierto se llama Choli se mueve a Santiago de Chile. Me imagino que van a ser otros artistas puertorriqueños, el único venezolano soy yo, abriendo ahí el cachorrito venezolano. Pero qué bien. Sí, ahorita 16 de septiembre, tengo otro Movistar Arena con Jowell y Randy de Laguetto y Alexi Fido, repito con Alexi Fido. En diciembre estoy con Arcángel otra vez en Movistar Arena, y el mismo diciembre estoy con Silvestre Angón en Movistar Arena. Estamos dándole, estamos dándole. Guau, guau, suena, suena grande. Y la receptividad de la gente, Lion. Brutal, brutal. Tuve en Perú, increíble, tengo una fanática increíble en Perú. Yo mismo me quedé sorprendido. En el hotel, gente esperándome. O sea, yo siento que la fanática peruana es brutal. Ahorita estoy grabando chilenos que me han encantado la receptividad que me han dado y el apoyo que me están dando. La verdad que ha sido increíble, ha sido increíble. Qué bueno, qué bueno, porque definitivamente eso demuestra que, como bien comentabas hace rato, la constancia, la dedicación, el esfuerzo. Porque me imagino, como tú bien decías hace rato, que me llamó mucho la atención cuando lo comentaste. Mira, yo estuve a punto de irme, de echarlo, digamos, todo por la borda y volverme, no sé, regresarme y ver qué hacía. Sí, sí, fue un momento. Mira, es una historia medio incómoda, porque, ¿qué pasa? sin ni uno en el bolsillo, sin ni uno, gracias a que un amigo, él tenía un local de comida por acá, cerca de donde yo vivía, que me tuve que ir porque no tenía como para pagar el arriendo. Ahí dormí como mes y medio, mes y medio en el piso, arriba de mi ropa, y fue una situación súper, súper difícil, porque yo dije, como que, ¿qué haces aquí? No tienes ni uno, estás comiendo más, porque comía un huevo zancochado y arroz blanco una vez al día, eso lo tuve comiendo por un mes. Entonces, como que me puse súper flaco, la situación estaba súper incómoda, nada, o sea, no tenía opción. Entonces, bueno, apareció este ángel y aquí estamos. Qué increíble, ¿no? O sea, se te abrió un mundo completamente, cambió tu vida radicalmente. Cambió mi vida, incluso, después la firma seguía trabajando de delivery, porque, era lo que había que hacer, era lo que tenía que hacer, porque todavía no estaba, no estaba, que se ha ido bien con la empresa, pero, pero me tocó, y le estuve dando, incluso los muchachos en la calle, los compañeros me decían, chamo, pero es que tú tienes buenas músicas, y, ¿qué haces trabajando con nosotros aquí? Bueno, hermano, toca, si te acaban de firmar, toca, hermano, somos venezolanos, pero y tenemos que trabajar, y eso es lo que, lo que estuvimos haciendo. Hay que llevar el pan para la casa, así que tienes que hacerlo. Exactamente, exactamente. No fue fácil, pero tampoco, tampoco nos dimos por vencidos. Así es, y eso creo que es uno de los ejemplos, que debemos seguir justamente, ¿no? Digo, aquellos que nos están viendo, y que ven a ti, de pronto, bueno, este muchacho, pudo haber abandonado su carrera, y dijo, no, yo voy a persistir, 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 y creo que es un ejemplo, sobre todo, para estas nuevas generaciones, para que, bueno, que siempre haya eso, ¿no? La perseverancia, al final, pues, cosecha, fíjate tú, después de tanto tiempo, fue como que te vino ese momento, y tú no te lo esperabas. De momento, eso fue el momento, miren, o sea, yo, 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 yo oro mucho, porque me gusta, o sea, creo mucho en Dios, y tengo mucha fe, que, 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 él es el que pone, pone el camino a uno, para, para que vaya el éxito, y, y, y siempre digo lo mismo, como que, si no hubiese tenido fe, no hubiese pasado nada. Incluso yo tenía ganas de irme, pero, a la vez no, porque yo ya se me quedé haciendo nada, porque pasé aquí tres años y medio, sin, sin, sin nada, o me voy a ir con las manos vacías. Entonces, como que justamente, cuando ya estaba como que sí, y no, que sí, apareció esta, esta persona, pum, y ahorita, en 2022, ha sido una explosión, brutal, me mandan videos, de la música sonando en la radio, en las poblaciones de acá, de Chile, y así vamos, así vamos, discoteca, increíble, increíble, que, que tu música, pues, nunca te imaginaste, pues, que iba a sonar en otro país, además, ojo, te comento, porque, justamente, Chile no es un país, muy, muy ligado al mundo de la música urbana, ahora, últimamente, claro, la música urbana está en todas partes, ¿no? Sí, sí, ahorita, incluso Chile tiene un movimiento, ahorita, urbano, brutal, ellos tienen, ellos, ellos crearon como un movimiento urbano, aquí, que es bien particular, es muy de ellos, pero, si está yendo mundial, y eso está como que apoyando a lo que estoy haciendo yo acá, que sí voy a tener que empezar a hacer un poquito música más picante, sí, pero, es lo que, ¿por qué tienes que hacerlo? como dices tú, ¿por qué, por qué tienes que hacerlo? ¿por qué dejarte llevar por esa corriente? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, obviamente, sin perder la línea, hay que hacer algo picante, para que, poder enganchar en, 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 en algunas que otras cosas. ¿Pero por qué no te mantienes fiel a esto que has venido hablando? Lo que pasa es que, voy a hacer una colaboración con un chileno, entonces, a juro, tengo que, que, como que meterme allí. No, no a juro, no a juro, ojo, ojo, no, claro, cada quien hace lo que quiere, y tú, esa es tu decisión, pero, bueno, sigo, digo, oye, que debes mantenerte fiel, hasta ahora, has sido fiel en ese sentido, a tu, a tu, a lo que tú haces, a lo que es tu música, y procuras, pero dices que como te quieres, te tienes que meter el picante, lo tienes que meter el picante. Un poquito, un poquito. ¿Y crees tú que, que tu público lo va a aceptar? Puede que se incomode un poco, si se va a incomodar. Ah, estás viendo, estás viendo, estás viendo. Eso, hemos estado hablando con el equipo, y hemos como que, lo hemos puesto en balanza. ¿Sirve? ¿No nos sirve? Vamos a ver si funciona, si no funciona, bueno, no sé. Yo creo, yo creo que vamos a estar como que, ya mira, ya lo que te vine hablando, me lo hice, tú, imagínate como lo tome mi público, va a ser algo como que, incómodo. Sí, 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 sí. En estos momentos, tienes un sencillo promocional, creo que es Hostia, ¿correcto? Hostia, estamos promocionando Hostia. ¿De qué, de qué hablas en ese sencillo, Lai? Mira, Hostia, Hostia es más que todo, discoteca, dos, dos parejas que se conocen, se conocen en la disco, y después las discos, se van a, a lo que pueda suceder en la noche, incluso, él le dice como que, esperándote toda la noche, qué casualidad que acabas de llegar, o sea, él la estuvo esperando toda la noche, la chica llegó, y, y bueno, después unos tragos, todo puede suceder. ¿Y, hay, y, hay, hay temas dedicados a, a, a otro, a otro ámbito, Lion, más allá de estas relaciones de pareja? Sí, sí, tengo uno que se llama, con los míos, que habla de la lealtad, de la amistad, eh, de muchas cosas que me pasaron, justamente, en la situación que tuve, porque, ahí descubrí, quiénes son los verdaderos amigos, quiénes están en la mala, 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 y quiénes solamente están en las buenas, y aparecen, como que, ah, bueno, estás en las buenas, aquí estoy, eh, ese tema habla de, justamente, de la historia que pasó conmigo, y, y de, de la, de las traiciones que, que, que pasé, o que me hicieron, entonces, ese tema, justamente, habla de eso, se llama con los míos, y es, es un corrido tumbado, es un, reggaetón, reggaetón a lo mexicano. A ver, suena ahí. ¿Dónde podemos escucharte, Lion? Mi canal de YouTube, Lion La Voz, incluso aquí en Ministran, siempre dejo los, los links, de los videos, eh, ahorita, el, el 19, el viernes que viene, tenemos otro tema, se llama Ilegal, viene con video, lo hizo Máximo, que es un productor, que está acá en Chile, venezolano también, eh, que hemos trabajado, en Alianza, desde, desde mi inicio, eh, él es muy bueno, lo hizo una, una película, que se llama, Lejos de Casa, eh, él es muy, 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 reconocido, aquí en el ámbito venezolano, en lo que es audiovisuales, nada, estamos trabajando, haciendo musiquita, representando a los venezolanos, eh, los invito a que me sigan, que entrepente en mis redes sociales, para que vayan viendo el trabajo que estamos haciendo. Así es, así es, Lion, te felicito, mucho éxito, muchas gracias, hermanito, eh, lo importante es eso, vamos a apoyar a nuestro talento, quizás no nos guste, que es que yo estoy leyendo algunos comentarios, quizás son gente, bueno, que de pronto no les guste, y es lógica, comprensible, lo sabe, él lo entiende, él sabe que eso es así, y que perfectamente hay gente que no es precisamente, quizás este es todo el público que va a apoyarte, ¿no? Pero, como todo, hace poquito, hace un mes, estuve abriendo a escuchar a Oscar de León, y a Diana, eh, el público era totalmente Oscar de León, entonces uno entiende, porque uno es venezolano, y uno sabe que la gente que se sienta ahí, se sienta a escuchar a Oscar de León, y a escuchar salsa, salgo yo, con reggaetón, la gente se quedó como que, pero no hubo ninguna crítica de, oh, abullé o nada, la gente, concha de, o sea, es venezolano, vamos a apoyarlo, y recibieron la cosa bien, entonces me tocó con Guaco, también estuve hace poco, y también como que, ajá, o sea, son, no está fácil, amigo, no está fácil, agarraste un camino, un camino un poco álpido, para algunos, ¿no? Sí, 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 no ha sido fácil, pero hay que apoyar, escuche, hay que apoyar el reggaetón venezolano, ¿qué pasa? Que yo he visto mucho, que apoyan el reggaetón de Puerto Rico, apoyan el reggaetón de los colombianos, apoyan otro tipo de reggaetón, pero se presenta un venezolano, y no, o sea, no se siente el mismo apoyo, que a un puertorriqueño, entonces, ¿por qué? O sea, la idea es que, si nos apoyamos nosotros, no va a pasar nada. Así es, gracias Lion, mucho éxito, gracias por el contacto, un fuerte abrazo, y seguimos, bueno, esperando más de tu música, gracias, pueden buscarlo, como les decía, Lion, a través de su cuenta en Instagram, arroba, Lion, la voz, BZ, o también a través de sus otros canales, plataformas digitales, en Spotify, están todas sus canciones, fuerte abrazo, hermanito, y mucho éxito, gracias.